¡Gracias! Dame el albidón, ya María, dame el albidón La María estaba bailando, bailando allá en el pascón Y yo la estaba bailando, porque bajo el pollerón A las siete de la noche, nos vamos para el tución Apúrate, ya María, arreglame el pantalón, ya María Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡A él, mamá! Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Also! Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Also, mamá! Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Opa! Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Gracias! 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 La María estaba bailando, bailando allá en el pascón Y yo la estaba mirando, corté bajo el pollerón A las siete de la noche, nos vamos para el tución Apúrate,ña María, arreglame el pantalón,ña María Dame la misión,ña María, dame la misión Dame la misión,ña María, dame la misión Eso, dame la misión,ña María, dame la misión Eso no va a gustar Dame la misión,ña María, dame la misión ¡Golita! 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 Agámbame, agámbame, mi bebé, mi bebé Agámbame, 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 agámbame Agámbame, agámbame